Los Alcántara comienzan temporada con un horizonte ilusionante, Antonio y Mercedes vuelven a vivir juntos, tras sellar su amor en Cuba. Inés, feliz con Mikey y rodando a las órdenes de Fernando Colomo. Tony, deflamante director de relaciones informativas en Moncloa, disfrutando de una segunda juventud. María, en cuarto de medicina y viviendo con Jorge. Y Débora, triunfando profesionalmente. Sin embargo, no tardarán en chocar con la tumultuosa realidad de los 90, y en afrontar conflictos que pondrán a prueba su supervivencia como familia. Mientras la crisis asedia viajes Milano, Antonio y sus socios abren una línea 906, de aquellas que tantos titulares dejaron en la época. Además, decide invertir sus ahorros en levantar un nuevo edificio en Sagrillas para la bodega, mientras inicia una relación comercial con Euskadi a través de Onofre, Nancho Novo. Mercedes, asesorada por Berto, apostará por la alta costura y atraerá la atención de personalidades como Rocío Jurado o Carmen Alborch. El matrimonio tendrá nueva inquilina en casa, Diana, la hija mayor de Miguel y Paquita, a quien acogen para que pueda entrenar en Madrid con el equipo nacional de gimnasia. Podría ser la primera alcántara olímpica, según su entrenador, Pruden, Rodrigo Sáenz de Heredia. En 1993, con el paro desbocado y una profunda crisis económica, Tony tendrá que hacer malabares desde su puesto en Moncloa para proteger la imagen de un gobierno que vive su peor momento con la fuga de Luis Rondán. En su vida personal, su separación no le deja ni un minuto libre y complica la relación con Sandy, que vuelve de estudiar en Reino Unido. María y Jorge viven juntos y coinciden en el día a día del hospital donde ella hace sus prácticas. Allí conoce al exigente doctor Lozada, Nacho Fresneda, con fama de hueso, pero que adivina el gran potencial de la Benjamina Alcántara. Harta de los vaimenes de su profesión, Inés descubre una nueva vocación, dirigir, y decide grabar un documental. Su hijo Oriol vuelve a vivir en casa y trae con él a Melero, un joven tan seductor como inquietante. Herminia tendrá que ajustar cuentas con su pasado, que vuelve de forma intermitente en forma de flashback. Un momento importante será la llegada de Cecilia, Kitty Mamber. Tras haber vivido décadas en Chile, regresa para reencontrarse con un pasado que guarda mucha relación con el de Mercedes y Herminia. Otras tramas Las imágenes de archivo de RTVE proporcionan la percha perfecta para que la actualidad se convierta en un decorado más de la serie. Los Alcántara estarán presentes en programas como, ¿Quién sabe dónde?, en debates televisivos y en eventos en los que Tony, como responsable de comunicación en Moncloa, no puede dejar de participar. Estrellas de la televisión, como Rafaela Carrá, Gila, María Teresa Campos, y programas como Código 1, La Primera Pregunta, Pasa la Vida, El Orgullo del Tercer Mundo o Valor, y Coraje subrayan momentos dulces y amargos de las tramas. ¡Gracias!